La llegada a nuestro país del COVID-19 desde el mes de marzo demandó la implementación de una batería de acciones para hacer frente a la pandemia. Actividades cotidianas se vieron resentidas en todos los ámbitos, obligando a tomar medidas que cubrieran las urgencias surgidas. Hay un 40, más del 40% de personal que no está trabajando. Eso ha hecho que a lo mejor los servicios no se hayan cumplido como ustedes lo merecen y como nosotros querríamos. Ya hemos normalizado esa actividad. Ahora está trabajando todo el mundo, menos los grupos de riesgo por la edad, por las enfermedades, porque han tenido hepatitis, porque las cosas que todos ya conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, hemos tenido que aumentar la ración de los comedores. Nosotros atendemos a cinco comedores en la ciudad. Sabemos que hay gente que atiende otros merenderos o comedores, pero nosotros tenemos cinco a los cuales tenemos que darles desayuno, almuerzo y cena. Y eso lleva mucho dinero. Y entonces dejamos de atender otras necesidades que no es que sean superfluas, simplemente no son tan imprescindibles como las que acabo de señalar. El Decreto Nacional 260 del 2020, por emergencia sanitaria, alcanzó a las actividades comerciales, permitiendo solo el funcionamiento de las consideradas esenciales, impactando fuertemente en la economía local. Por eso, desde el Departamento Ejecutivo Municipal, se promovió la eximisión de impuestos en sectores afectados en el contexto de la pandemia. Y a las personas que han sufrido mucho su falta de trabajo, bueno, nosotros hacemos un pequeño aporte para que la pasen lo mejor posible. Por eso a los comerciantes que no han atendido su negocio, porque no podían. Nosotros hemos hecho una resolución donde eximimos de impuestos a todos esos comerciantes entre marzo, abril y mayo. La ausencia del virus en la ciudad de Unquillo posibilita la flexibilización. Esta situación demanda tomar mayores precauciones para evitar posibles contagios. Yo le pido a ustedes que comprendan esta situación, que nos ayuden, porque la pandemia no la vamos a sacar adelante porque el municipio sea bueno o malo. Es la comunidad la que está en juego. Todos somos responsables. El municipio tiene que hacer su parte, importante, por cierto. Pero si la gente no colabora y no usa barbijo, no mantienen el distanciamiento social, puede venir en cualquier momento. Hasta ahora no hubo ningún caso, gracias a Dios, y a la tarea de mucha gente. Pero si mañana hay un brote, vamos a retroceder. Entonces yo y ustedes supongo no quieren que eso pase. Entonces tienen que colaborar.